Dímelo, dímelo, mi gente. Ahora sí le traigo la verdadera oferta. Por solo $30 dólares, mi gente de New York, mi gente de Reed, en Persilvania. Por solo $30 dólares, servicio de puerta a puerta, confiable, responsable, gente de verdad, profesional. Just Blue Transportation. Con cuatro salidas al día, mi gente, aquí tengo los horarios de New York a Pensilvania y del Pensilvania a New York. También, mi gente, hay servicios al aeropuerto, te buscan, todo tipo de servicio. Boom, 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 confiable, mi gente, de Just Blue. Aquí les voy a poner los números, mi gente, para que usted se contacte y reserve ahora mismo, recuerde. Solo $30 dólares. Reserva ahora mismo, mi gente, 610-334-1416, 646-660-0229. Tu seguridad es la prioridad, siempre a tiempo, siempre contigo. Excelencia y amabilidad. Experiencia. Por solo $30 dólares. Ustedes saben que el Trepa siempre le trae, mi gente, las verdaderas ofertas. $30 dólares. Vamos, mi gente, ese día que tú no quieres manejar, ese día que tú quieres irte en la guagua, vete con gente confiable. Just Blue Transportation.